Para resolver este ejercicio de suficiencia de datos, primero necesitamos saber qué significa que un número sea real. Que un número sea real significa que cumple, por ejemplo, W, cumple con que siempre, si a W lo elevamos a 2, ese número va a ser mayor o igual que 0. Esa es la condición de todos los números reales, que da origen a los números imaginarios, ya que los números imaginarios son los únicos que elevados a 2 pueden darse el caso de que den números negativos. Para esto tenemos que conocer el tema de los números imaginarios y los números complejos. Tenemos que saber que un número lo podemos escribir de la siguiente manera. W es igual a A más BI, donde a la parte A se le llama parte real y a la parte BI es la parte imaginaria. ¿Qué significaría que W fuera real? Es que pudiéramos demostrar con la información que nos dan, con la aseveración 1 o la 2 o ambas juntas o cada una por sí solas, que esto es 0. Bueno, eso implicaría que W es real. Por lo tanto, todo este ejercicio lo vamos a hacer suponiendo que W se escribe de la siguiente manera. Y al final queremos llegar a que B es 0. Entonces, primero, ocupamos solamente la primera parte de la información, con solo la primera sentencia, que vendría siendo W al cuadrado su número real. Entonces, ¿qué significa esto? Tomando en cuenta eso, elevamos W al cuadrado y esto es igual a elevar al cuadrado esta expresión. Lo hacemos. Esto elevado al cuadrado se puede desarrollar igual que el cuadrado de binomio como cualquier otro. Y ocupamos la forma del cuadrado de binomio. Entonces, esto puede ser escrito como al cuadrado, ¿cierto? Y este I al cuadrado sabemos que es menos 1. De hecho, este es el número que le da origen a los números imaginarios. Por lo tanto, si seguimos desarrollando, llegamos finalmente a esta expresión. Entonces, tenemos una expresión para W al cuadrado. Y ahora sabemos que según 1 esto es real. Entonces, eso significaría que esto es distinto de 0, pero la parte imaginaria tiene que ser 0, porque es un número real. Si esto no fuera igual a 0, no sería un número real. Entonces, A por B tiene que ser 0. Eso quiere decir que o A o B es igual a 0. O pueden ser ambas. Pero eso, esto a priori no nos da información suficiente para afirmar categóricamente que el número original, o sea, W, que era escrito como A más BI, fuera un número real. Porque, si bien puede ser que B sea igual a 0, también puede cumplirse la condición siempre y cuando sea A quien sea 0. Entonces, el hecho de que W al cuadrado sea un número real puede ser válido tanto para los números reales, como para los números completamente imaginarios. Entonces, no podemos llegar y concluir que W es un número real. Por lo tanto, descartamos una por sí sola. Y al descartar una por sí sola, inmediatamente podemos descartar cada una por sí sola. Luego, tomando en consideración la sentencia 2, W sumado con su conjugado es un número real. ¿Cuál es el conjugado de W? Si W habíamos dicho que era A más I, el conjugado de W se escribe así generalmente, como W de rayita, es la parte real menos la parte imaginaria. Es decir, la parte real se conserva idéntica. Ahora, según la afirmación 2, lo que nos están diciendo es que este número W, su conjugado es un número real. O sea, W más W conjugado, que es A más VI, más A menos VI, es igual a 2A. 2A, que es un número real. Esto, en realidad, no nos dice nada, porque cualquier número W cumple esto. Cumple que se queda solamente con la parte real multiplicada por 2, cuando uno suma su conjugado. Y no nos dice nada del VI. Recordemos que lo que queremos, nuestro objetivo original, era demostrar que B es igual a 0. Porque así demostraríamos que el W no tiene parte imaginaria. Y eso no lo podemos afirmar con la información que nos dan en 2. Por lo tanto, 2 por sí sola también es errada. Y, bueno, cada una por sí sola ya la habíamos desechado. Ahora, por último, hay que tratar de demostrar que B es igual a 0, tomando en consideración tanto 1 como 2. Es decir, ya habíamos llegado antes que W al cuadrado era un número real. Eso implicaba que o A era 0 o B era 0. Eso significa que es un número real, completamente real o completamente imaginario. Perdón, al revés. Que A sea 0. Si A es 0, significa que es un número imaginario, porque no tiene parte real. Y si B es 0, significa que es real, porque no tiene parte imaginaria. Entonces, nosotros nos gustaría afirmar esto, este caso, pero con 1, con la información 1, puede darse tanto A es igual a 0 como B es igual a 0. ¿En qué nos puede ayudar la parte 2? En la parte 2 habíamos dicho que la suma de W con su conjugado era un número real. Pero eso, ya habíamos dicho que no nos decía nada al final, porque nos daba como resultado que la suma con su conjugado es 2A. Y eso es real para cualquier número complejo y para cualquier número imaginario. Por lo tanto, tanto de 1 como de 2, sumados, estas dos piezas de información, no podemos concluir que B sea igual a 0 siempre, que es lo que queremos demostrar. Por lo tanto, la solución correcta es que se requiere información adicional.